Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo dos nuevas recetas. Uno es una adaptación de una receta bastante conocida aquí en España que yo la he adaptado para hacerla un pelín más diferente, más a mi gusto. No le cambia nada más con ingrediente, uno, uno, no me vayáis a decir nada. Quedaros porque os va a sorprender. Bueno, vamos con la comida. En una pastora voy a poner coliflor a cocinar. Bueno, yo creo que para mí me llega. Aunque pues la que quede, no, la dejo para que quede. Y ahora dejará que se cocine unos 15-20 minutitos. Y como está congelado voy a poner dos lomitos, bueno, dos y medio, porque... De bacalao, también, que se cocine con la coliflor. Como está congelado, pues eso, tardará unos 15-20 minutitos. Le voy a echar unas pizcas de sal. Y ya está, lo vamos a dejar que hierva, bien hervidito. Bueno, pues vamos, he sacado el bacalao, tengo un huevito ahí que he cocido aparte. Y ahora voy a poner en este bol la coliflor, que también está cocida. A ver... Tenedor. Mira qué fácil, chafamos la coliflor. Le voy a añadir una pizca de sal. Y una pizca de aceite. Uy, que no lo he abierto. Claro, si no lo abro, gastaré todavía menos, está claro. Yo es que gasto poco aceite, ya lo sabéis. Soy muy tacaña en ese sentido. No, a ver, no pongo mucho aceite primero porque a mí me hace daño el estómago cuando la comida tiene mucha grasa, mucho aceite. Así que... Vale, el pescado lo he sacado antes de tiempo porque el pescado no se tiene que hacer mucho. A ver, no se tiene que dejar crudo, pero a mí el pescado crudo no me gusta, pero tampoco lo quiero mucho. Y ahora con las manos, para quitarle bien las espinitas que pueda ver, lo voy a ir desmenuzando. Ahí, en la coliflor. Esto se puede hacer con patatas, ¿eh? Pero yo lo hago con coliflor que me gusta todavía más. Venga, le quito la piel. Y desmenuzo. Venga. Así. Esto con patatas creo, creo recordar, corregirme por favor si me equivoco, que se llama atascaburras. Hecho de otra manera, vamos. Pero creo que se llama atascaburras este tipo de recetas. Pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Yo creo que se hace con patatas, bacalao, pimentón, que es más o menos como lo voy a hacer yo, pero yo lo hago con coliflor. Pero si me equivoco, por favor, corregirme, porque una no nació enseñada y, pues, se equivoca muchas veces. Vale. Un cuchillito. Y yo luego se lo voy a poner aquí, dentro, picadito. Ahora sí. Está calentito porque lo he hervido. O sea, lo he hecho ahora mismo porque... Tenga un toque. Estaba pensando entre ponerle gambitas peladas, pero como con gambitas comí ayer, me iba, pues hoy huevito, va. Bueno, huevito también creo que comí ayer. Es que a mí me gusta mucho el huevo, es una proteína muy saciante. Vale. Lo mezclo todo. Ahí, bien mezcladito. Y ahora esto, pues, yo me lo preparo en mi bol. Ahí. Podría comerlo en este, pero vamos a dejarlo maponico, ¿no? Así. Si lo hacéis con patata, pues, es lo mismo, machacáis la patata. Así. Le podéis poner un dientecito de ajo picado, que está muy bueno. Así. Venga. Así, chafadito. Un chorrito de aceite de oliva por encima. Ahí. Y ahora un poquito de pimentón. En este caso es dulce, pero podéis ponerle pimentón picante. Y ya veréis qué rico queda. Bueno, pues, así queda mi comida de hoy. Y no me digáis que no tiene de todo. Tiene verdura. Tiene proteína. Un cachito de pan. Y a disfrutar. Súper buena. Y huele. Fuá. Que alimenta. Bueno, vamos con la cenita. Tengo unas bacalaillas. Tengo unos gambones y tengo pepinos. O sea, voy a hacer una ensalada de pepino con bacalaillas y gambones. Y voy a rebozar las bacalaillas con harina de garbanzo, ya lo sabéis. Pero esta vez las voy a freír. Las voy a hacer fritas. Que a José le apetece, no hay fritas. Ahí en la harina voy a poner pimentón. Que le da su toque. Y ahora, pues, ya tengo aquí las bacalaillas limpitas, lavaditas. Así. Y les voy a añadir un poquito de sal. Tengo el aceite calentando. Y la sartén, donde voy a hacer las gambitas, también calentando. Ahí. Venga. Ahora pongo las bacalaillas. En la bolsita de una nuna las voy a ir rebozando. Y cuando el aceite esté calentito las voy a ir echando el aceite. Mientras se calienta la sartén del aceite, voy a poner en la sartén de las gambas, también un poquito de aceite. Y un poquito de sal. Oye, y poneros de acuerdo. ¿Gasto mucho aceite o gasto poco aceite? Que no os ponéis de acuerdo. De ahí por ahí quien dice que gasto poco aceite. Otras por ahí que dicen que gasto mucho. Que no hace falta gastar tanto aceite. Así que poneros de acuerdo. Bueno. Vale, esto ya está. Sacudo un poquito la harina de la bacalailla. Y vamos friando. Bueno, así es sencillo. Y ahora cuando esté la sartén de las gambitas, pues también pongo las gambitas. Para que no se rompan las bacalaillas, hay que esperar a que estén bien hechas antes de darles la vuelta. Y no llenar la sartén de pescado, porque si no, se baja la temperatura de la sartén. Y entonces ya no se cocinan bien. A ver. Dos y la última. Bien. Ya está. Vamos allá. Y ya está. Ya está. Vamos a dejar que se haga esto y que caliente la sartén. Venga, ponemos los gambones. Que se vayan cocinando. Y acabamos de freír las bacalaillas. Y mientras se va haciendo todo, yo voy a ponerme a pelar pepino. Bueno, mira, he sacado las bacalaillas que se han hecho. Las he puesto en un plato con papel absorbente para que coja el aceite. Y ahora pues nada, corto el pepino. Y yo solo le pongo sal. A mí el pepino me gusta solo con sal. Y esta es nuestra cena de hoy. Podríamos ponerle patatas, muchas cosas, pero es que le apetece o nos apetece una cena así ligera. José luego se va a levantar a la una de la mañana a comer más, así que no hay problema. Bueno, pues solo me queda añadirle la sal al pepino. Y ya está. Ni más ni menos. Con un poquito de sal. Aquí tenemos la gambita, las bacalaillas y nuestra ensalada de pepino. Y esta es nuestra cena. No me digáis que no tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, al mediodía he hecho esa adaptación del atascaburras, que le llaman, que se hace con patatas, bacalao, alineado con pimentón. Bueno, yo lo he hecho con coliflor. Me apetecía muchísimo. El bacalao le da un toque increíble. Yo lo hice con bacalao congelado, pero la receta original lleva bacalao de salado, que se come mucho en Semana Santa. Y la verdad es que es una receta que está muy buena y tenéis que probarla. Lo vende con coliflor, con patata. De verdad, os va a gustar. Pero, si no queréis comerla con patatas, probarla con coliflor, porque no se nota nada el sabor de la coliflor. Está muy rica. Ese pimentón le da un toque increíble. Podéis ponerle el aceite, un poquito de ajo. Lo rehogáis un poquito y le dais ese toquecito con ajo superior. Vuestros peques. Si en vez de hacerlo solo con coliflor o solo con patata, lo mezcláis los dos, porque como luego es un puré, se lo van a comer, no se van a dar cuenta de que están comiendo coliflor. Y les va a encantar. Les va a encantar. ¿Queréis poner un poquito más de bacalao para que haya más tropezón? Perfecto. Buenísimo. Eva, yo es que el bacalao me ruza. Rape. Incluso, yo ya no sería la tarcaburra, claro, si le quitamos el bacalao, por supuesto. Pero vamos a variarlo. Salmón, trucha, caballa. Con caballa tiene que estar increíble. Bueno, que no os doy más ideas, que ya me está entrando hambre. Y luego para cenar, ayer fue el día mundial del pescado, hice unas bacalaillas rebozadas y frititas que me apetecían un montón. Además, por un día que comas frito no pasa absolutamente nada. Y unas gambas a la plancha. Por supuesto, una ensalada de pepino, que sabéis que a mí el pepino me encanta. Es una verdura que a mí mi abuela, en verano, el pepino era baratito, ahora ya más o menos. Y mi abuela, como nos gustaba tanto, nos lo racionaba. Yo me acuerdo que nos cortaba un pepino, un cuatro, y nos daba una tira de pepino con un poquito de sal a cada uno, porque es que el primero que cogía el plato lo dejaba sin fin. Muy poquitas calorías tiene el pepino. Lo tenemos muy infravalorado, muy mal valorado. Vamos a dejarlo porque no me sale ahora mismo la palabra concreta. No lo apreciamos, es muy saciante porque tiene mucha agua, ayuda a la retención de líquidos, por lo tanto nos saciará mucho. Y, bueno, a mí personalmente el pepino con sal me encanta, me gusta. Un poquito de aceite y sal, si queréis. Pero a mí solo con sal ya me gusta. Y ya os digo que es todo agua, tiene muy poquitas calorías. Creo recordar que son 16 calorías 100 gramos de pepino. O sea que podéis comer un kilo de pepinos, un kilo, y son 160 calorías. ¿Quién es capaz de comer un kilo de pepinos? Son cuatro o cinco pepinos. Pues ahí está. En que podemos comer mucha cantidad con pocas calorías. Y esto sí que es realmente bueno para nosotros. Una verdura que es muy buena, que es muy saciante, que además es agua, nos va a ayudar a ir a hacer pis y esas cosillas, y que además nos va a saciar mucho. Pues nada, con nuestro día mundial del pescado, que hay que comer pescado, de verdad. Comer pescado, no tengáis miedo, que el pescado es muy bueno, es muy sano. Y es una de las proteínas ricas que hay, que nos ayudan, sobre todo en la pérdida de peso. Así que, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte. Ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No os lo perdáis!